Mañana inauguramos la segunda muestra, que se inicie en el Hotel Fatún, después probablemente haga otros recorridos por otros lugares, pero acá va a estar aproximadamente unos 20, 20 días abiertos los fines de semana, tal vez no el día del Aspaso, pero igualmente va a estar abierta a que cualquiera llame a cualquiera de los artistas a través del Facebook o me llame a mí y con Certe una visita especial y tenemos especial interés nosotros, todos los artistas, en que los alumnos de las escuelas de arte o de las escuelas secundarias con sus profesores de plástica, sus docentes de plástica, pasen a visitarla. Esta muestra tiene, así como la del mes de mayo, era en homenaje a las luchas laborales y la estrella principal era Eva porque era el centenario del nacimiento de Eva Perón, una de las principales referentes a nivel nacional e internacional con respecto a los derechos laborales. En este caso nosotros tomamos, haciendo una seguidilla de fechas de aniversarios que tenemos desde el 9 de julio, el 1 de agosto una víctima del imperialismo, alguien que trata de defender tierras originarias, el 2 de agosto hoy, que es el Día Internacional contra el Imperialismo, decretado por Evo Morales precisamente, y dentro de este mes tenemos, bueno, el primero fue el Día de la Pachamama y el 21 también tenemos otra fiesta del sol. De manera que todas estas cosas nos llevan a cuál es la cuestión política que reúne todas estas fechas. Es el deseo de los pueblos de ser independientes, de ser soberanos, de manejar sus propias economías, sus recursos, su cultura, su identidad, su pertenencia. Obviamente el enemigo fundamental son los imperios, que a través de distintas máscaras o distintas herramientas, con el correr del tiempo van asomando de diferentes modos, diferentes formas. Ahora quizás no son países, pero sí son multinacionales, el Fondo Monetario. Cada artista ha interpretado, de alguna manera, cómo representar esa lucha contra el imperialismo, es decir, esas resistencias. Entonces muchos representan, muchos pueblos originarios están representados, porque es el sentir, porque hay que pensar que el 58% de la población argentina tiene sangre indígena. De manera que en nosotros está latente esa cultura a través de las diversas naciones que tiene nuestro país. Pero también hay otras más que representan la lucha actual contra el imperio. Tenemos esculturas, cerámicas, grabado, óleo, pintura, dibujo, tinta, distintas representaciones. Lo que tiene de particular nuestras inauguraciones es que cada artista habla sobre su trabajo, sobre sí mismo, qué lo motivó y qué lo llevó a representar así esta temática de resistencia. ¿Qué habla de significos de resistencia? こちら bar